el evangelio de este martes que está tomado del capítulo 14 de san juan se inicia con las siguientes palabras de jesús la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como la da el mundo que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde jesús nos ofrece el don de la paz que es lo característico de la paz cristiana fijaros los estoicos en el contexto de la filosofía griega tenían pues el ideal de la paz ella la paz ella hacernos apáticos hacia tantas convulsiones emocionales el ideal es no sentir esas emociones hacernos apáticos la paz ella en el yoga en el yoga el ideal que se persigue es también la paz pero bajo otra perspectiva aunque es también conjugable con la de los estoicos en el yoga lo que se lo que se busca es discernir los impulsos y quedarnos únicamente con los impulsos que nos den tranquilidad procurando pues prescindir de los demás que los que nos quitan la tranquilidad la paz sería pues la tranquilidad de ánimo sin embargo en el cristianismo en el evangelio la paz está en otra cosa la clave de la paz está en en abrazar la cruz las en asumir la sabiduría de la cruz eso es lo que nos da la paz jesús no es apático no ciertamente él sufre jesús es pasional acordaros que dice bien de haber aprender fuego en la tierra y ojalá estuviera ardiendo jesús no es apático es pasional la clave de ese don de la paz que él vive está en su confianza en el padre su plena confianza en el padre es la que le da la paz y en la paz que nos ofrece es la paz que nace de la confianza en jesucristo del abrazo al cristo crucificado y resucitado él es nuestra paz nuestra paz es es jesucristo crucificado y resucitado por lo tanto esta sabiduría de la paz cristo nos la quiere comunicar y nos dice mi paz os dejo mi paz os doy recibidla abraza a la cruz de cristo abrázala y recibe la paz del señor